Hey, bebé, de este filtro que me ofreces Hey, bebé, del brebaje que me das Para caer, para caer en el pozo de tus deseos Hey, para caer y nunca más salir de él Todas las hembras son su hechiceras La reina, lo caos de hoy, su más preciado secreto La voz y mar del amor La reina bruja vivía a la orilla del río Ella hizo el bebecizo, el deseo y la pasión Ahora lo tengo en mi mano Es la pócima del amor Pócima del amor Todas las hembras son su hechiceras La reina, lo caos de hoy, su más preciado secreto La voz y mar del amor Todas las hembras son su hechiceras La reina, lo caos de hoy, su más preciado secreto La voz y mar del amor Todas las hembras son su hechiceras La reina, lo caos de hoy, su más preciado secreto Todas las hembras son su hechiceras La reina, lo caos de hoy, su más preciado secreto La voz y mar del amor Todas las hembras son su hechiceras La reina, lo caos de hoy, su más preciado secreto La voz y mar del amor Todas las hembras son su hechiceras Todas las hembras, la reina, lo caos de hoy, su más preciado secreto La pócima del amor ¡Salud!